hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas este sería el once titular que mandaría pachuca ante philadelphia por la vuelta de los octavos de final de la conca champions 2024 con carlos moreno en el arco brian gonzález sergio barreto gustavo cabral y luis rodríguez serán los cuatros de fondo en el medio campo arrancaría pedro pedraza nelson diosa más arriba osama idrisi eric sánchez y miguel rodríguez y en el ataque estaría solo salomón rondón por su lado el equipo del técnico jim courtín comenzaría con andré blake en el arco olivier envaiso jacob glesnes nathan arriel y kai wagner conformarían la línea defensiva en el medio sector estaría alejandro bedoya jose martínez y jack m singlin y en el ataque tendríamos a king sullivan daniel casta y mikael urre este partido se desarrollará en el estadio hidalgo este 10 de marzo a las 7 y 15 de la noche hora de eeuu cabe resaltar que en la ida quedaron igualados 0 a 0 la selección de ecuador tomó una decisión con gonzalo plata hace varios días el extremo tricolor había confesado que quería volver a la selección ahora joana calderón confirmó en equipo efe que el extremo de la lazada ha logrado convencer a félix sánchez y finalmente estará en la lista de convocados para los próximos amistosos cabe resaltar que llega tras un pico de rendimiento muy alto en las últimas semanas en el fútbol de catar si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo